¿Cuántos años tenías? Yo tenía 12 años cuando nacimos. Paso lento en el barrio, voy quemando colillas, siempre tengo una carretilla que me ayude a caminar. Y cuando llego a la esquina y veo a la chica del pelo medio largo, yo nunca me ilusiono porque sé que no eres tú. Entonces yo creo que ha faltado un poco lo de siempre en este país, la memoria histórica.